El mono molestoso, la importancia de la empatía. Pequeño mono vive en la extensa y asombrosa jungla. Le encanta comer plátanos y balancearse con su cola, pero pequeño mono es molestoso y se divierte haciendo bromas a sus amigos. En una ocasión, la serpiente escuchó a pequeño mono pidiendo auxilio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! gritaba sin dejar de saltar. Pequeño mono está en problemas, exclamó la serpiente y fue a rescatarlo. Pero pequeño mono estaba bromeando. ¡Buu! gritó y salió repentinamente del hueco de un árbol. La serpiente se asustó y saltó muy alto, quedando toda enrollada. Pequeño mono, me engañaste, dijo muy enojada la serpiente. Es solo una broma, dijo el pequeño mono, mientras se reía. Más tarde, el león escuchó la voz del mono. ¡Ayuda! ¡Ayuda! gritaba, tratando de no reírse. Pequeño mono está en problemas, exclamó el león, apresurándose para ir a su rescate. Pero se trataba de otra broma pesada del mono. Al intentar socorrerlo, el león cayó en un montón de espinas. Pequeño mono, me hiciste una trampa, rugió el león. Es solo una broma, dijo el mono, burlándose. El mono travieso continuó haciendo bromas a todos sus amigos. Le gustaba deslizarse sobre el cocodrilo, asustar al pequeño armadillo, incluso amarró unas ramas a la cola del tigre. Los animales, cansados de esta situación, decidieron reunirse a conversar de lo que estaba sucediendo. Yo he tenido suficiente con las bromas del mono, señaló la serpiente. Tenemos que hablar con él, dijo el león. No está bien hacer bromas todo el tiempo, agregó el guótamo, que también estaba enojado. De pronto escucharon los gritos del mono. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy atrapado en el barro. Esto debe ser una nueva jugarreta, exclamó el cocodrilo. Ya no volveré a caer en su trampa, dijo el armadillo. Pero esta vez, realmente, él estaba en problemas. Pequeño mono, angustiado, esperaba y esperaba a sus amigos, pero nadie venía a socorrerlo. ¿Por qué no me ayudan? Estoy osaba. ¿Cómo voy a salir de aquí? Fue en ese momento que escuchó una voz familiar. ¡Hijo querido! ¿Dónde estás? ¡Mamá! Rápidamente, ella lo ayudó a salir del barro y lo lavó cuidadosamente. Ninguno de mis amigos vino a ayudarme, dijo pequeño mono, sintiéndose muy triste. Tal vez sea porque siempre estás bromeando y ya no se sabe cuándo creerte, dijo su mamá. ¿Y querrán seguir siendo mis amigos? Preguntó el pequeño. Si logras ponerte en el lugar de ellos, disculpándote con sinceridad y demuestras un cambio de comportamiento, lo más probable es que así sea, le explicó dulcemente su mamá. Más tarde, pequeño mono fue en busca de sus amigos y les habló. Lamento haberme burlado todo el tiempo de ustedes. Por favor, ¿me pueden perdonar y seguir siendo mis amigos? Agregó arrepentido. Si estás decidido a no molestarnos más, por supuesto que seremos tus amigos. Así fue como todos los amigos volvieron a jugar y a divertirse todos juntos. ¡Splash! Y colorín colorado, este cuento a Termi.